El Centro Parroquial de Bichuquén Espero que se sumen y nos sigan también por las redes sociales Elenco Ciudadanos Chile, Instagram y Facebook, Elenco Ciudadanos Nos estamos pasando súper bien, gracias a todos por el apoyo, por el apañe Y nos seguimos encontrando en otras nuevas versiones Que estén bien, chao Gracias por ver el video